En este video voy a mostrarte una guía paso a paso sobre cómo crear una página de juegos en Facebook. Así que si esto es algo que quieres ser capaz de hacer, entonces este video va a ser perfecto para usted. Lo primero que tienes que hacer es entrar en tu aplicación de Facebook, ya sea desde el móvil, por supuesto, o desde el ordenador. Y luego lo que vas a hacer es, en primer lugar, hacer clic en las tres líneas en la esquina inferior derecha. Para mí es en la esquina inferior derecha, pero para usted podría estar en la esquina superior derecha en su lugar, para que lo sepas. Así que voy a hacer clic en las tres líneas y ahora debería ser llevado a esta página aquí como se puede ver. Y ahora voy a hacer clic donde dice crear nuevo perfil o página como puedes ver, y entonces debería llevarnos a esta página. Ahora voy a hacer clic en la página pública aquí como se puede ver, entonces voy a hacer clic en siguiente, entonces voy a hacer clic en empezar, y ahora tenemos que dar el nombre de nuestra página. Así que ahora tenemos que escribir el nombre exacto de su página de juegos de Facebook, así que por ejemplo prueba de juego como se puede ver, y ahora voy a hacer clic en siguiente. Y ahora deberíamos ser llevados a esta página. Ahora en las categorías que vamos a buscar para los juegos en realidad aquí como se puede ver, en realidad podemos tener juegos de video creador como se puede ver, el juego de video y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, podemos tomar Gaming Video Creator para este como se puede ver, incluso se puede tener Gamer aquí también, y si hay un montón de categorías que usted puede tener aquí como se puede ver que en realidad se puede buscar, y luego podemos hacer clic en crear, y luego podemos hacer clic en crear, va a tomar un par de segundos para que podamos llegar a la siguiente página, solo para que sepas que en realidad podría cargar un par de segundos, y luego perfectamente como se puede ver que ahora debe ser llevado aquí, usted puede agregar el nombre o más bien lo siento la biografía de su página de Facebook, el sitio web, dirección de correo electrónico, número de teléfono, ubicación si usted tiene uno, básicamente, y si no lo hace solo puede hacer clic en siguiente, y voy a hacer clic en siguiente una vez más, vamos a ver.